¿Se mata un elefante? Sí, tal cual. Bueno, esta es la Cuesta del Viento, cerca de Rodeo y de Pismantan, en la provincia de San Juan. Impresionante. Hasta la piel parece... Y acá está el dique Cuesta del Viento, donde viene mucho a ser wizard por el viento que hay y las olas. No creo que es esa vista. Vamos a parar un lugar de mejor vista de todo el dique. Ahí arriba. Las gilas griegas vienen a la izquierda. Islas griegas, ¿sí? Por la semejanza que tiene con las islas griegas. ¿Ves lo que es eso a la derecha? ¿Qué es lo que se dice? Ahí está el cartel que dice Islas griegas, ¿ves? Ahora vamos a ver de frente, ahora hay que comenzar a ver las islas. Amante de la pesca, viene a pescar el pejerrey. Los templos del viento allá a la derecha, miren lo que se dice. Miren lo que se dice al fondo. Ah, sí. Como el viento es así continuo, le va pegando, le va dando la forma de que se ve al fondo. Qué vale. Está todo tallado. Tallado por la naturaleza. Qué maravilla. Ya paramos allá en un mirador para que puedan sacar de ahí al dígito. Sí, ya estoy filmando. Maravilla. Seguí, seguí. Sá como juega el viento. Porque él acuesta el viento. La verdad que son cosas impensables que hay. No, 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 no. ese es el cañón del río Hachal ahora velo que es ese camino que vamos a hacer para llegar a Hachal mira lo que es el color del agua patitos abajo calidad de patos y ese es el alivialero este le falta poquito este es el nivel máximo del dique cuando sobrepasa cae por el verteiro cae acá a la izquierda viene el viento la izquierda que hermosura ese es el mirador que es tuyo ¿cómo? el mirador privado es este vamos a parar hay mucho frío hay mucho frío hay viento eso seguro aquí voy aquí voy aquí voy a ir aquí voy a ir aquí voy a ir